Hola, me dime si tú andas sola o por qué tanto me ignoras Te llevo observando hace horas y de veras te quedas con todo Me dijeron que andas en todas, entonces dime por qué amarras conmigo Ya veo que no te enamoras, te tomas pa' que te enamores Desde que te vi, me fui tras de ti, disimulas pero sé que andas en busca de mí Yo que ya te veo, con los ojos te deseo, rápido accedí, te lo di Si me pides wiki, 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 wiki Si me pides un zipi, 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 zipi Yo se lo doy, de los que les gusta les doy más calor El oscuro al viejo le metemos mejor Hoy sí, tú saliste lista para mí Solo tiré una carnata, tú eres una malbata Y ahora mírate encima de mí Hoy sí, tú saliste lista para mí Solo tiré una carnata, mírate malbata Y ahora no sales encima de mí Pues como pa' que te enamore, moré, moré Pues como pa' que te enamore, moré, moré Tú tienes algo que me mata, que me quema por dentro A tu lado siento perder la noción del tiempo Me gusta como caminas, la forma en que me miras Pa' que te enamore, inventaré un millón de rimas Yo te veo sola, bailando mis canciones son de las olas Concédame esta pieza, mi señora Y baila como este hombre te da enamora Te veo sola, bailando mis canciones son de las olas Concédame esta pieza, mi señora Y baila como este hombre te da enamora Si no es para hoy Me llamas cuando quieras algo de calor Sin que no adelantamos el proceso Después de enamorar, después de un beso Me dices si le caigo, me avisas que yo voy Si no es para hoy Me llamas cuando quieras algo de calor Sin que no adelantamos el proceso Después de enamorar, después de un beso Me dices si le caigo, me avisas que yo voy La fórmula Hoy sí, tú saliste lista para mí Solo tiré una carnata Tú eres una malbata Y ahora mírate encima de mí Hoy sí, tú saliste lista para mí Solo tiré una carnata Mírate malbata Y ahora no sales de encima de mí Pues toma pa' que te enamoré Moré, moré 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 Mare, mure. Sí, chiri. Oye, esta es la fórmula, oí. Rame. Urba. La fórmula. Directamente desde la isla del detenimiento. Jody Boy. Ya, Reyna.